Estamos entonces ya terminando el mes de marzo, ya tres meses entonces de esta penalidad que se abrió para Venezuela en su año número 21 del chavismo y Colombia se acerca rápidamente a también experimentar una descomposición interna que puede llevarla a una situación difícilmente que se parezca a Venezuela. En Colombia lo más previsible es una división territorial de arriba abajo y de izquierda. No sé cómo se va a fracturar el Estado porque lo que los colombianos tienen demasiado cerca es una experiencia de que un staff electoral, por ejemplo, que lleve a Petros a la presidencia no corre el mismo, no tenga los mismos peligros y no recorre el mitinerario del chavismo en Venezuela. Esto lo sabe la élite colombiana desde hace décadas que no puede confiarse para nada en lo que es la propuesta, la operación política de la guerrilla colombiana. Y bien, ojalá entonces podamos hoy llenar las expectativas de lo que sería un análisis, una propuesta que no se trata ni de montar un partido ni nada por el estilo, ni siquiera de proponernos para ser los dirigentes de no sé qué. ¿De qué puede uno proponerse en un país que está siendo descuartizado? El antidescuartizador es lo único que uno puede proponerse. El antifractura, pero la fractura sigue su curso. Bueno, hubo un interesante foro de los amigos, creo que se llama Foro Atenas de Colombia, cuatro o cinco eminentes colombianos de muy excelente formación académica, todos que nos propusieron a cinco venezolanos para analizar la situación actual de Venezuela. Y allí, mira, sin que pueda quedarse ninguna maledicencia de por medio, yo creo que hicieron una buena exposición, diez minutos, que se pasaron casi todos, pero eran diez minutos en general. Y estuvo allí presente el doctor Carmona, el doctor, ¿cómo se llama? Antonio Ledesma, estuvo también el señor Luis Rodríguez, Luis Martínez, perdón, Luis Martín, del TSJS de exilio. Estuvo también el señor, el amigo, ya está, al proponerme de decirle el nombre se me olvida. ¿Cómo lo dice él? Carlos Blanco, mi mujer que está aquí en la audiencia, si se acuerda. Y el otro personaje, a ver, Carlos Blanco, Ledesma, el doctor Carmona Estanga, el amigo, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre es Luis Martín? Y está, este, el internacionalista, ya, ese sí es poco conocido, mejor dicho, poco conocido aquí en la casa, entonces no recuerdo el nombre. Ustedes, Agui, ¿por qué este no anota? No me gusta anotar, porque sería uno esclavo de las anotaciones. Ya me acordaré del quinto participante. Les decía, él era el fundador de Analítica, director de esta portal Analítica que tiene muchos años en Venezuela. Bueno, ellos analizaron cada uno diez minutos la situación venezolana y dieron, dijeron muchas verdades. No hablaron, por supuesto, de las responsabilidades que cada uno pudo haber tenido en el transcurso histórico de los últimos 25, 30 años. Pero es un hecho que nadie va a poder discutir, que esos venezolanos que estaban allí en ese foro llenaban las expectativas para muchos oyentes de Colombia de ese foro sobre lo que llamaron la deconstrucción de Venezuela. ¿Y cuáles son las conclusiones generales de esas ponencias? Bueno, que la deconstrucción es el equivalente a eso que llamábamos la destrucción del Estado. Venezuela está en un proceso de fuerzas centrífugas que operan para disolver su tejido social, su tejido económico, su tejido político, su tejido institucional. Y todos, todos ellos se combinan de una manera explosiva en esta etapa ya de 21 años del chavismo, sobre todo después de la muerte de Chávez. Lo que le ahorró a Chávez es el protagonista de este desastre directamente. Él ya presidió cómo incubar el desastre y cómo llevar al paroxismo todas estas fuerzas de multiplicación de las fracturas internas de Venezuela y dejó este heredero extraordinario, esta torta llamada el madurín que ha venido a constituirse en el verdadero sepulturero directo, viviente, actual, constatable de lo que Chávez sembró como calamidad histórica. Esto abre muchas discusiones simultáneas que, por supuesto, no estamos ni en ánimo de dar, ni con tiempo de ustedes para recibir esas peroratas que tengan que ver con esta problemática actual y anterior y sobre todo con nuestras escasas, escasas, ¿cómo se llama?, visiones de futuro optimista. No la tenemos, no podemos tenerla, mis amigos, porque un país que haya llegado al suelo, escarbe para meterse en el subsuelo y escarbe en los túneles del subsuelo, ¿cómo buscar los peores?, hundirse en las más graves de las miserias. Bueno, es un país que está condenado a escarmentar mucho más tarde que otros que pueden o prever o evitarse esas calamidades o por lo menos prestar oídos a los que ya sufrimos esta experiencia y como el caso de los colombianos pudieran quizás evitarse porque con tiempo están oyendo a los venezolanos que le explican qué es el chavismo. No tuvimos suerte de aquello que lo explicamos desde hace 20 años hasta hoy y bueno, ahora están otros explicando estos mismos temas, aunque sean muchos de los de la antigua clase política, pero los colombianos parecen estar dispuestos a escuchar esta vez muchos más argumentos de los que nos escucharon en nuestro momento. Siempre recuerdo que en más de una oportunidad busqué auxilios en la Colombia de Uribe y ya cuando llegó Santos, yo hablo de auxilio político, de auxilio militar, de auxilio para esa élite colombiana que en última instancia se hubiera defendido a sí misma y quería ayudarse a sí, debería ayudarnos a sepultar esta mugre de dirección castrista chavista que después les ha tocado a ellos, pero como de ladito con la administración del tal Santos que nos trajo pues hasta esta situación donde empiezan a aparecer en Colombia los mismos síntomas de descomposición interna porque siempre estuvo en todo este proceso histórico la guerrilla del narcotráfico y el propio narcotráfico como agentes de disolución interna. La clase política, como se llama, colombiana, debió ya tomar nota de que los países también se acaban y es el caso en México. Hoy hablaba con un excelente nuevo amigo colombiano al que le decía, mira, esta historia arranca muy lejos, en realidad arranca desde la propia destrucción del virreinato de Santa Fe, el virreinato de Nueva Granada, arranca con nuestra campaña por la independencia de la maladada independencia que, bueno, podrá ser juzgada en su oportunidad y por quienes tengan más autoridad intelectual que yo, pero a mí me basta solamente con traer a colación que la gesta de Bolívar fue Bolívar el principal actor y que se lamentó de lo que había hecho. Tanta destrucción de vidas, tanta destrucción de hacienda y riquezas para arar en el mar, que fue lo que hicimos. Bolívar, Bolívar fue el que dijo eso y murió solo, abandonado y con profundas disecciones internas que revelaban la inviabilidad de lo que era la Gran Colombia. Rápidamente Páez y compañía dieron cuenta en la cociata de Valencia, dieron cuenta de la inviabilidad del sueño de una Gran Colombia republicana que en mala hora habían hecho una guerra contra España y en mala hora habían dado lugar a que se surgieran las nuevas élites, los terratenientes y caudillos militares de aquellos ejércitos de liberación que hundieron en el siglo XIX a ambas repúblicas y a todas las repúblicas llamadas bolivarianas en los más graves disentos y caminos hacia la miseria. Ojo que esto es una parte mínima, una pequeña muestra de la historia universal que nos tocó vivir y sufrir a nosotros y que nos sigue tocando, pero que no difiere en mucho de cualquier escenario del mundo donde todos los humanos han experimentado un proceso ininterrumpido. Si vamos a verlo en términos de materialismo político, un proceso ininterrumpido de guerras, revoluciones, contrarrevoluciones y breves periodos de estabilidad y progreso que son arruinados por los distintos conflictos, las contradicciones, la dialéctica de grupos sociales, de clases sociales, de antagonismo en la economía y en las hegemonías culturales, en las hegemonías coloniales, en las dialécticas de imperios, que es la que modela en última instancia todas y cada una de las contradicciones menores que afloran al interior de nuestra frontera. Usted verá países de una enorme prosperidad, llamado uno de los países más cultos del mundo, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Alemania, y va a encontrar el nazismo, el crudo fascismo nazi de Hitler y sus amigos que por la vía del antisemitismo escogieron a los judíos como el que debería pagar los platos rotos de los fracasos y contradicciones de la llegada tarde de los alemanes al reparto de las tortas de la economía mundial y ese imperialismo alemán que asoma su hocico desde principios del siglo XX, descubre rápidamente que no lo van a dejar quedarse con una parte que ya estaba repartida entre los leones, Francia y Alemania, Francia, perdón, y el imperio austohúngaro, el imperio otomano y el imperio inglés sobre todo, que bueno, se ocupan rápidamente con el auxilio del naciente imperio americano de no dejarles quedar con la mejor parte de la torta en la primera guerra, lo derrotan, lo reducen drásticamente, en el camino se pierde el propio imperio otomano, el propio imperio austrohúngaro y el propio imperio alemán que modifica su estructura interna para convertirse en la república de Weimar o Weimar, esa república de Weimar ya de los socialdemócratas y de los demócratas del siglo XX, de nuevo entonces bajo Hitler, 15 años después, en 1933, toma el poder por vía electoral, habiendo fracasado otros intentos puchistas, golpistas, y entonces delegarnos esa Alemania que se armaba, se rearmaba e iba carajo por un tubo a la guerra mundial otra vez y lo derrotaron, pero el costo de 30 millones de muertos y esto significó que Alemania por fin se aquietó, dividida como quedó hasta hace pocos años, hasta 1989-90 en que recompone su unidad problemática para ser hoy la república federal reunificada de Alemania que experimentó por fin desde 1940 hasta hoy, 90 años ya, ya 70, 80, 75, 76 años de paz, una paz que le ha servido para crecer hasta ser la primera potencia europea, una paz que le ha servido para sacar lo mejor de sí, para reunificarse incluso con la antigua Alemania comunista que mientras tanto se derrumbó y para ser parte beligerante en esta nueva etapa de las dialécticas de imperios que señalan a Alemania de nuevo como un aspirante a liderar a Europa, no se extrañen que haya otra guerra en este siglo, antes y mediados del siglo, no crean que esta historia terminó porque mientras existan antagonismos sociales y antagonismos por las riquezas que van a apropiarse cada uno de los aspirantes, no va a cesar lo que el gran filósofo español Gustavo Bueno denominó la existencia como biocenosis, Europa es una biocenosis, es decir, una comunidad de tres heterótrofos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que se van a comer unos entre otros, que siempre estarán en conflicto, que la guerra es el signo inevitable de la evolución histórica de Europa y del mundo ahora, porque no hay año en que no haya alguna guerra que ahora se acostumbra por interpuestos países, lo que se llaman las guerras próximas, es decir, Alemania es parte de conflictos importantes por la cuestión ucraniana con Rusia, fue parte vital del descuartizamiento de Yugoslavia, es parte constitutiva de la actual solución de la crisis energética, como se llama en Europa, importando masivamente y mandándose a construir un gas ducto especial para ellos, de los que aspiran incluso a nutrir al resto de Europa, gas ducto que viene por el mar del norte desde la Rusia de Putin y que bueno, le saca el cuerpo a Ucrania que vivía del peaje, un poco de esa, del primer de esos oleoductos, de esos gaductos y entonces ahora Alemania que tiene la clave, la llave de esas relaciones con Rusia, bien, Estados Unidos no le gusta y aspira a la gente de Obama, que ese capítulo del Gulf Stream, no sé, el Stream es el oleoducto del norte de Europa, quieren cerrarlo, quieren que no mande gas, quieren que no mande combustible en gran cantidad para Europa, porque eso debe ser norteamericano, según los yanquis, y los europeos y los alemanes en particular quieren tener soberanía sobre su propio suministro, ya que han perdido todos los conflictos hacia el Medio Oriente o hacia la posesión de los petróleos de lo que se llamó Bakú, o al sur de Bakú, los petróleos persas, los petróleos de Arabia Saudita, los petróleos de Irán, todos ellos con la mirada puesta de Europa y que se convirtió en los años de esta segunda mitad del siglo XX y esta primera de los 21 años del siglo XXI en una zona codiciada por las grandes potencias petrolíferas y tecnológicas, etcétera. Y por esa vía de las grandes aspiraciones del capital financiero para hacer de esa zona o bien esas tasas de oro de la de las élites arcaicas y medievales árabes del Golfo Pérsico, este para exhibir una riqueza obscena frente a los que van allí a cobrar migajas como trabajadores de esas de esas grandes y enormes construcciones turísticas para el disfrute de las élites millonarias del mundo y esa Arabia Saudita que se ha convertido en una clave de la seguridad allí en esa zona con un armamento norteamericano impresionante que contrarresta el armamento tan o más impresionante de Irán y que bueno es una pieza son piezas clave de los futuros conflictos bélicos. Habiéndose amistado Arabia Saudita con Israel y con los Estados Unidos ya tenía esa relación privilegiada de surtirle Estados Unidos toda una panoplia de armas de alta gama. Bueno, va a ser sencillamente el escenario probable de una próxima guerra en el Medio Oriente. Lástima por lo que está construido allí, por esos emporios de la más alta performance de la civilización, de las construcciones, de la enormidad de tesoro artístico que ya están constituyéndose como de la arquitectura, quise decir, de la exhibición, pues de toda esa modernidad galopante. Si ven esos países del Golfo Pélgico, bueno, todo eso puede estar hundido en ruinas en 15 o 20 años si no corrigen rápidamente lo que son las tendencias naturales de la de la política mundial que tiende siempre a esa especie de ciclo suicida en que no pueden ver una progresión importante de un país para que le caigan encima y lo conviertan en una pestilente y pútrida sociedad de hambrientos y de reventados sociales a partir de la destrucción física de sus ciudades y de su sistema, digamos, de transporte, etcétera. Venezuela sufrió eso, mis amigos. Nosotros éramos la primera economía de América del Sur, una de las dos o tres más prósperas de toda América. Teníamos una moneda extraordinaria, una moneda muy sólida, un ingreso per cápita en ascenso ininterrumpido. Muy bien, eso terminó. Pero volveremos a hacer, no sé, no sé porque al señor Guaidó y al señor Leopoldito se le ocurre creer que ellos pueden, después de Leopoldito, después del caperito que no pudo, ellos creen que pueden pactar con esta barbarie chavista gobernante los próximos años de nuestra existencia. El problema es que pactan, que pactan sobre un país que ha perdido su estado, que pactan sobre una realidad donde se conoce certeramente que hay más de 16 mil, 16 mil megabandas en Venezuela, 16 mil bandas criminales, cada una con sus planes, sus luceros, todas sus jerarquías delincuentes, que hacen viable que aquella Venezuela sea ese terreno de experimentación de la barbarie, como sistema de ausencia de Estado, como sistema de ausencia de civilidad, como sistema de llegada a la putrefacción social de mayores iniquidades que puede aún imaginarse. Venezuela, mis amigos, es terreno de lucha abierta entre los grupos económicos que se disputaron aquel pobre país y nos convirtieron en ese guiñapo que heredamos del madurismo, que heredamos del chavismo-castrismo y en última instancia lo heredamos de la Cuarta República también, que en su momento edificó las grandes fortunas y dejó para que protegieran a sus herederos, los bolichitos, en el usufructo de privilegios importantes bajo Chávez y bajo el maduro y sean hoy fortunas en disputa, pero lejos del país, lejos de tener la responsabilidad directa, porque ellos actúan a través de intermediarios, a través de Yulexi, a través del Coqui, a través del Trenyaragua, a través del ELN, de la FARC, a través de, ¿cómo se llama este hombre?, de Padrino, a través de todos estos jefazos militares que son los jefes de fila, de bandas, de despreciables seres, convertidos en esbirros de una dictadura de sanguinarios, de delincuentes, de torturadores y de ladrones, a los cuales se asocia esa MUD, esa C4G, esa conducción de Leopoldo, esa conducción de Capribe, esa conducción de Borges, de Henry Ramos, del filósofo del Zulia, etc., y que nos han deparado esta Venezuela, chicos, solo apta para llorar su destino miserable, al que nos han condenado. Amigos, ¿cuál es el destino de Venezuela? ¡La guerra! La guerra. Aquellos que habían creído que habíamos llegado a lo peor, no, mis amigos, no hemos llegado a lo peor. Empezó la etapa final, la etapa de guerras, de grupos armados, de bandas, de megabandas y de facciones de la fuerza armada. La única suerte que podamos tener en los cercanos es que una de las bandas sea triunfante y puede imponer su orden, aterrorizando a las otras bandas y adueñándose de un territorio mayor que eventualmente, si piensan con dos dedos de frente, pudieran asociarse a tener con otros civiles una conducción política acertada en lo que sería el germen de un nuevo Estado y pedíamos auxilio a uno de estos imperios que no se ayude. Vaya usted a saber si es el mismo Putin, que parece que rompió con Maduro esta semana y que no quiere tener nada que ver con ellos. Vaya usted a saber si son los chinos o, no sé, los españoles. Lo que sé es que es muy difícil chinos, españoles, no, chinos, rusos, iraníes, vengan a ayudarnos porque son parte de este problema. Los norteamericanos que pudieron ayudarnos huyeron allí hace 5 o 30 años, previendo el chavismo, más bien decidieron ser parte pues del consenso con el chavismo. El señor Obama, el señor Bush y el señor Clinton fueron parte de fabricarnos esta maladada etapa del Estado venezolano, contra el que Trump empezó a tomar conciencia y empezó a reducir sus capacidades de maniobra, les aplicó sanciones individuales a todos ellos, les contrajo en su capacidad inusitada de exportar su AMPA, su AMPA y sus negocios amponiles. Y bueno, hemos visto que fue interrumpido rápidamente y en el Departamento de Estado se han sucedido rápidamente los cómplices de ayer que vuelven otra vez a tratar de generarle confianza a la casta chavista para que sea un triunfo, no un triunfo, un futuro más tranquilo. Con el señor Biden y el señor Leopoldito gerenciando nuestras posiciones políticas de la oposición al gobierno.